Sat Nam, bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Estelle de Akalyoti Yoga y hoy te invito a practicar conmigo una meditación para la mente inquieta. Si sientes que estás muy preocupada, muy preocupado por una serie de situaciones o si no consigues llegar a una karma mental, si le estás dando muchas vueltas a las cosas, pues esta meditación te puede ayudar a centrarte y dejar de preocuparte. Así que es muy fácil, ya lo vamos a hacer juntas y juntos. Entonces, frota las palmas de tus manos. Es una meditación de Kundalini Yoga, así que siempre nos sintonizamos, cantamos un mantra para comenzar, que es el Ong Namo Kutte Namo. Así que siéntate en una postura que sea cómoda para ti. Cierra los ojos, Inhala, exhala, inhala para comenzar. Om Namo Kutte Namo. Om Namo Kutte Namo. Inhala, reten el aire, exhala y relaja. Para comenzar con esta meditación, adopta una postura cómoda. Puedes también estar sentado o sentado en silla. Si estás en postura de meditación, puedes llevar las manos hacia abajo o hacia arriba, juntando índice e impulgar, lo que a ti te salga de forma natural. Esta meditación no tiene una clara indicación de cómo estar sentado o sentada en la postura. Así que haz lo que tú sientas. Vamos a mantener nuestra mirada abierta, los ojos van a estar como abiertos y el enfoque, vamos a mirar hacia la punta de nuestra nariz. Y la boca la vamos a abrir. Vamos a abrir la boca y la lengua va a ir hacia el paladar superior. Vamos a ir hacia el paladar. Y la, así. ¿Vale? Eso es la postura. Y lo que vamos a hacer es inhalar y exhalar por la nariz. ¿Vale? Manteniendo esta mirada interna con la lengua así apoyada en el paladar. ¿Vale? ¿Estás preparada? ¿Preparado? Lo vamos a hacer poco tiempo. Puedes hacer entre tres y cinco minutos. Y si lo sientes también lo puedes alargar hasta once minutos. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con unos pocos minutos para que lo hagamos juntos y juntas. Así que cierra los ojos entreabiertos. Mirada hacia la punta de la nariz. Lleva la lengua al paladar. Abre la boca. Y comienza a respirar largo y profundo por la nariz. Intenta abrir la boca todo lo que puedas manteniendo esta conexión entre la punta de tu lengua y tu paladar. Sigue con tu respiración. Sigue con tu respiración. Mantén tu mirada en la punta de la nariz. Y en la última inhalación vas a retener el aire. Aplica Moulban, contrae, ando genitales o ombligo, eleva tu energía. Exhala y relaja, relaja la postura. Quédate unos instantes. Siente como tus preocupaciones se están alejando de ti. Siente esta calma interna. Inhala y exhala. Y para terminar nuestra práctica de hoy vamos a frotar las palmas de las manos. Vamos a cantar tres veces el mantra Sat Nam, para cerrar este espacio. Inhala. Sat Nam, muchas gracias. Muchas gracias por seguir este vídeo. Si no estás suscrito o suscrita a este canal, pues suscríbete para recibir más meditaciones y prácticas de Kundalini Yoga. Y si tienes comentarios, los puedes dejar en la parte de comentarios, dudas sobre la meditación. Estaré encantada poder resolver tus dudas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.